¡Cago en todo! ¡Cuánto tiempo he dormido! ¿Qué es este lugar de mierda? Joder, vaya puto asco, a saber dónde estará VHS. Una búsqueda de VHS más tarde. VHS que sí, que muy mal que estuviese un año y medio en Wisconsin, pero que yo voy a poner la tele a ver qué dicen los medios masones. Bueno pues hoy conmemoramos el aniversario de la Tercera República Española, y en Antena Bolchevique queremos celebrarlo con este especial, un año revolucionario. ¿Tercera República? ¿Bolcheviques? ¿Laticolor? Esto es una puta cámara oculta, y voy a fusilar al que la haya organizado. Los tiempos han cambiado, Siusid, y los rojos han tomado el poder. ¿Los rojos? Esto tiene que ser una maldita broma. Es una traición, una puñalada por la espalda a España. España no es una república de progresos. No, no mientras yo tenga algo que hacer al respecto. Necesitamos ejército. Un ejército de patriotas que me siga. He de restaurar el orden en España, y evitar que esto se convierta en Bielorrusia. Arriba España. Más tarde en el sensual cuartel de seguida. Señor oficial, no se lo va a creer. El P.E.C. ha entrado al poder, hay que tomar medidas. A mí que me cuentas puto gilipollas. Cuide usted su vocabulario o le voy a tener que lavar la boca con jabón, y llame a todas las tropas del cuartel, hay que iniciar el levantamiento. A los que voy a llamar va a ser a una ambulancia porque usted está notablemente bajo el efecto de la heroína. A ver, no te voy a decir que no voy fumao porque te estaría mintiendo, pero eso no es lo importante, hay que tomar las armas. Acompáñeme a la sala. Este tío me folló o se une al levantamiento, pero bueno, pase lo que pase salgo ganando. A ver señor agente, yo, con todos mis respetos, me cago en su puta madre, como que es fiel a la república. Como oye usted, los tiempos han cambiado, y con ni tiempos ni hostias en vinagre, no me rindo señor agente. Como quiera si usí, pero le advierto, todo intento de rebelión será penado con un cursillo. Solo hay un lugar donde puedo estar a salvo, a despeña perros. Camaradas, el gobierno comunista nos quiere muertos, pero recordá, que mala hierba, nunca muere. Y es por eso por lo que debemos unirnos, mañana mismo nos vemos todos en la puerta de este clandestino y glorioso local, por España, traed a todos los que podáis, y venga, un chupito para todos, invita al ayuntamiento. Los judeomasones me persiguen. El chiringuito Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito 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 ¡Chino!